Saludos cordiales desde el Complejo Deportivo Antonio Galindo. Bienvenidos a esta mañana casi londinense en la que vamos a vivir un duelo que perfectamente tiene orígenes londinenses. Y es que hoy nos visita ese río Tinto, balompié, cuna del fútbol, también en nuestra zona de Nerva, de los sitios donde primero se empezaba a jugar a este deporte traído por aquellos mineros ingleses, aquellas minas en posición de los ingleses. Pues aquí estamos con todos los condicionantes de un derbi inglés casi, porque tenemos lluvia, niebla que se está echando de manera peligrosa sobre el Complejo Deportivo Antonio Galindo y toda la emoción de un derbi que vamos a vivir, si la lluvia no nos lo impide, pues en una jornada liguera que se presenta realmente apasionante, porque hoy tenemos a nuestro Nerva Cruz de Fútbol, que es segundo clasificado con 16 puntos, detrás del Cruceño, que es el líder, con 18, y el equipo que nos visita, el río Tinto, balompié, que es el quinto clasificado con 12 puntos. Por tanto, la victoria para unos y para otros es absolutamente importante. Para el Nerva, para continuar ahí arriba en las posiciones altas de la tabla, para el río Tinto, pues para meterse también ahí en esa lucha por el ascenso. Bueno, pues como decimos, día casi de fútbol londinense, con niebla, con lluvia y con todos los parabienes de un partido que promete estar, pero de lo más interesante. Ya tenemos ahí a los dos conjuntos, haciendo el paseillo hasta el centro del terreno de juego. Bueno, tenemos al río Tinto con su clásica camiseta roja y blanca, el Nerva Cruz de Fútbol con su clásica albiceleste. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que da de sí este partido, sobre todo por el tema de la lluvia, por cómo puede estar el campo después de las lluvias caídas, que es verdad que no es que hayan sido una auténtica barbaridad, pero sí que lleva de manera continuada, pues lloviendo prácticamente desde esta madrugada. Así que a ver cómo se comporta el terreno de juego, a ver cómo se comportan los contendientes con esta lluvia y con este tiempo que hoy tenemos, y un partido que, como todos los derbys, pues tendrá un poco de todo. Seguro que tendrá, esperemos que buen juego, aunque en los derbys el juego a veces suele aparecer en pocas dosis, aparece mucho más la tensión y el nerviosismo y lo que se juegan unos y otros. Bueno, pues ahí están saludándose por parte del río Tinto. El río Tinto se presenta con Camacho en portería, con Izquierdo, Liberto, Romero y Pichardo Grande en defensa. Tenemos a Emanuel, Abel, Jesús Real, José, atento a José que es uno de los máximos goleadores de la categoría, Lolo y Pichardo pequeño. Y por parte del Nerva Club de Fútbol, el Nerva se presenta con Adrián, con Ale Mariano, con Cristian, Perianes, Anguera, Sergio, García, Rubén, Galindo, Rubio, Ale Alonso y Gualia. Ese es el once con el que va a empezar hoy el equipo de Josema, Nevado. Bueno, pues la lluvia que vuelve a caer otra vez de manera importante. Los dos equipos posando ahí para los medios gráficos que, bueno, esos medios gráficos no son más que los propios integrantes de uno y otro equipo que se echan la foto de recuerdo. Y el trío arbitral lo tenemos formado por Adame Delgado, Díaz Fuente y Rodríguez Varela. Adame Delgado es el hombre que va a dirigir los designios de este partido. Bueno, pues todo preparado. Las últimas indicaciones por parte de unos y otros. Está ahí procediéndose al sorteo de campos por parte del árbitro y de los capitanes. Y todo listo para que comience este derbi, que como ya digo, siempre es algo más que un partido. Da igual en la posición que lleguen unos y otros. Si arriba, si abajo. Da igual, da igual porque siempre hay pasión en este partido con dos equipos que se conocen muy bien y que siempre tienen esa rivalidad comarcal. Bueno, y además, si este año sumamos que, como decimos, el Nerva es segundo con 16, pero el Ritinto es quinto con 12, pues todavía la rivalidad y, digamos, el nerviosismo de este partido todavía es mucho mayor. Están peloteando unos y otros. El árbitro ya casi a punto de dar el ok para que comience el partido. Y nosotros, pues ya les digo, que entre niebla, lluvia, las gafas que se nos empañen y demás, haremos lo que buenamente podamos. Comienza el encuentro. Comienza el partido. El primer balón que lo juega el Nerva Club de Fútbol. Bueno, pues a ver cómo podemos llevar a cabo esta retransmisión que se nos antoja realmente difícil. Primer balón que está jugando ya el Nerva Club de Fútbol. Con esa defensa que ya entrega el balón para que se haga la primera evolución desde el centro campo. Jugando el Nerva, volviendo, tocando otra vez atrás. El balón que lo juegan aquí a Cristian. Cristian, ahí la presión del futbolista del Ritinto. Tocó bien el defensor del equipo minero. La jugada ahora por banda derecha. Intentan sacar el centro. Tocó en última estancia en un futbolista del Nerva. Y el balón que se va fuera de banda. Después de ese envío desde la defensa de Pichardo Grande que la metió ahí a la banda derecha para que Abel sacara el centro. Es el primer saque de esquina, el primer córner que se va a ejecutar en este partido. Tenemos a José Mari, el técnico del Ritinto, dando las pertinentes instrucciones. Como siempre, el baile en defensa por parte de unos y otros intentando coger posiciones. Despejó Sergio. El balón que le cayó ahí a Abel. Abel la intentó empalar tal como caía. Tocó en última estancia en un futbolista del Nerva. El balón que se va de nuevo a córner. El balón que se va otra vez a la esquina. De momento, minutos de cierto agobio para el Nerva en este comienzo. Ahí otra vez el envío. Bueno, el gol. El gol del Ritinto, gol olímpico, creo que ha sido José Real. Efectivamente, vaya golazo de Jesús Real que sacaba el córner y con un efecto endiablado se ha colado en la misma escuadra de la meta que defiende Adrián. El Ritinto que se pone por delante con el gol de Jesús Real. Gol olímpico. Bueno, pues vaya tela como empieza este partido. Vaya como empieza este derbi entre Nerva y Ritinto. El envío desde la esquina de Jesús Real llevaba un efecto endiablado y la verdad es que se coló por la misma escuadra de la meta que defiende Adrián. Un día complicado para ver esos balones por arriba, ¿no? Bueno, pues en el 3, en el 3 de esta primera parte se adelanta el equipo rio tinteño. Vamos a ver ahora qué partido se nos presenta a raíz de este gol del equipo visitante. A ver cómo reacciona el Nerva y qué partido plantean unos y otros ahora. Bueno, ahí está Rubén, Rubén, que el envío se le quedó corto. Vuelve a jugar el Ritinto. Ahí está el autor del gol, Jesús Real. Jesús Real levanta la cabeza, toca con pierna derecha. Intentaba la incursión de Abel. Allí corría también Lolo, pero el balón se va fuera. Este es un día en el que hay que aprenderse los nombres de memoria rápidamente porque de aquí a dos minutos la libreta ya es para nada. Bueno, pues... Si algo le faltaba a este partido era un gol olímpico. Si ya no teníamos pocos ingredientes para que el partido fuera apasionante. Además llega el gol olímpico. Bueno, a ver cómo el Nerva, que ya ha tenido otras ocasiones también de resultado en contra, a ver cómo reacciona. Jugando el equipo local. El balón ahí nos da a poner arriba para los hombres. Están ahí arriba, que son Ale Alonso también. Por ahí, ahí corría el futbolista del Nerva, que la jugada queda invalidada. Están ahí Gualia, Ale Alonso. Balón es para el equipo de Río Tinto. Golpea, buscando ahí el balón dentro del área. Gualia que no puede impedir que el balón salga. El saque de banda que favorecerá al equipo minero. Bueno, minero, al equipo minero son los dos. Hoy es derbi minero por algo, ¿no? El equipo de rojo y blanco. El agua que, aunque sin fuerza, pero sigue cayendo de manera muy continuada. Ahí jugando el equipo de Río Tinto. Era Abel el que se apoyaba con Jesús Real. Con Pichardo, perdón, el balón allí a la zona de la derecha. No puede llegar el envío. Se fue algo largo. Se pierde por línea de fondo. Y cuando será balón para el Nerva Club de Fútbol. Al guardameta Adrián, que todavía está así como reflexivo, como diciendo por dónde ha entrado ese maldito balón de córner. Es que a Adrián no se le puede reprochar absolutamente nada, porque qué duda cabe que en cada partido siempre es uno de los hombres más resolutivos. Juega Cristian. Cristian la pone arriba, la pedía Ale Mariano, también la pide Gualia. Despeja la defensa del Río Tinto. Ahora es el Manuel, el que de cabeza se apoya, como se apoyaba en José. Jesús Real. El balón que el último en tocar es... El futbolista del Río Tinto, perdónenme por el estornudo, pero esto es lo que queda hoy. Ahí está Antonio Manuel Galindo. Galindo, el paso en profundidad. Es bueno, intentaba llegar ahí. Al final no pudo llegar el futbolista del Nerva. Vamos, vamos ahora, cuidado, cuidado, ese envío. Ahí está el remate y la parada de Adrián. El envío de José sobre Lolo y Lolo, su remate fue despejado por Adrián en una parada absolutamente espectacular. Vaya tela como ha empezado este derbi, vaya tela que planteamiento inicial está haciendo el Río Tinto Balompié, que ya está poniendo en serios apuros, además del gol, al Meta Adrián. Aquí solo falta que la lluvia dejara un poquito y pudiéramos ver este magnífico espectáculo que están prestos a darnos hoy los dos equipos. Está jugando el Río Tinto. De aquella parte es complicado identificar a nadie por la niebla, porque las gafas están empapadas. Ahí está, cuidado, el centro de José. Jugando ahora en la otra banda el equipo río tinteño, que ha salido, le veo cómodo, en el inicio de partido. Ahí se la vuelven a volcar otra vez, el balón directamente a las manos de Adrián. Sigue pasando el tiempo en este complejo deportivo. Antonio Galindo en un partido realmente complicado para los intereses locales, pues desde los primeros minutos con ese gol de Jesús Real desde el córner. Ahora hay el choque. La acción entre Rubén y Jesús Real terminó con falta del jugador río tinteño. Balón para el Nerva Club de Fútbol. Está colocado Cristian, que va a intentar, probablemente intente ponerla a la corona del área. Ahí está Cris, mirando, buscando a unos y a otros para poder poner ese balón. Ahí golpeaba Cristian, el balón. Al final lo despeja el Manuel. Ahora mucho, con más contundencia, se lo quita de encima el equipo río tinteño, aunque el balón vuelve a estar en poder del Nerva Club de Fútbol. Ahí está Rubio. Rubio, Rubio con el balón. Y se le fue un poco. Al final pudo apoyarse en Sergio. Bien, ahora la acción de Antonio Manuel Galindo, que la dejó pasar con el cuerpo. Se mete por línea de banda derecha. Sacó el centro. Vamos a ver si alguien puede llegar al remate. Al final la chilena. Y bajo palos que la saca el río tinto. Bueno, bueno, bueno. Qué partido. Qué partido el que estamos viendo. Ahí el lanzamiento de chilena. Del chiquillo, del chaval, de Ale Mariano. Hállatele al remate de chilena que el jovencísimo Ale Mariano se ha sacado ahí después de una jugada de insistencia del Nerva con centro desde la derecha de Antonio Emanuel Galindo. El córner favorable al Nerva. Vuela ya el balón. Lo tiene que sacar la defensa río tinteña. Vuelve el esférico otra vez aquí a Rubén. Rubén la vuelve a poner. Vuelve el balón. Camacho finalmente se hace con el esférico. Bueno, bueno. Qué partido. Partido que está teniendo de todo. Decía yo que en los derbis no se suele ver en muchos dos sitios. Buen fútbol. Pues aquí de momento sí es verdad que estamos viendo cosas muy interesantes por parte de uno y otro. Cuidado ahora el envío. Bueno, ahí puede llegar. No, ahí fuera de juego. Fuera de juego de Ale Alonso. Posición antireglamentaria de Ale Alonso. Por tanto, la jugada que queda invalidada. Ahora el balón aquí lo tiene que cortar Ale Mariano. Había una reclamación del futbolista del río tinto. Se quejaba de una posible falta. Los árbitros dicen que continúe el partido. El saque de banda será para el río tinto. Hay un futbolista que ha quedado ahí tendido en el terreno de juego. Ya parece que se recupera. Y es Liberto el que va a ejecutar el saque de banda en este derbi explosivo que ha comenzado de manera impresionante. Ahí, buscaban a José. El balón al final le cayó a Pichardo. Hay dos Pichardos en el río tinto. Lo vamos a identificar por Pichardo grande, que es el central, y por Pichardo pequeño, que es el interior, el número 11. Jugando el Nerva. Ahí está Perianes. Perianes apoyándose en Cristian. Balón aquí al centro. Todavía en campo del Nerva de Sergio García. Sergio García la pone arriba. Se ha apoyado a Angualia. El balón que se lo queda Pichardo. Pichardo pequeño. Pichardo se va de uno, la de dos. Echó al suelo. Sergio, el balón que queda ahí dividido. Al final es Emanuel el que lo pone arriba para que la juegue ya el equipo río tinteño. Cuidado, cuidado, cuidado. Con esas incursiones de fuera dentro que hace el equipo. Minero. Ahí se intentaba meter otra vez Lolo, que está acarreando muchos problemas en aquella banda derecha. El balón que lo juega el Nerva. Tocando, mirando, buscando a quién pasar. Es Ale Alonso. Toca atrás para Sergio. Sergio levantando la cabeza, apoyándose en Cristian. Aquí se ofrece Ale Mariano. El balón, Sergio. Cuidado con la presión del río tinto, que es surreal, a punto de robar. Vuelve a tocar el equipo al biceleste. Jugando ahora en banda izquierda. Vamos a ver, ahí está el centro, creo que es Danguera. Ah, tiene que meter el pie pichado y mandar el balón directamente a córner. El Nerva que trata de esperezarse. El Nerva que trata de irse hacia adelante. El Nerva que trata de tocar a Zafarrancho de combate y de buscar el empate. Pero queda todo un mundo. No hay que precipitarse. Hay que poner carga arriba, pero teniendo en cuenta que queda todavía un mundo en este partido. Se saca el córner. El balón que estuvo a punto de caer la Rubio. Balón que sale dividido. Llega primero Antonio Manuel Galindo. Antonio Manuel Galindo. El balón para Cristian. Cristian. Se echaba al suelo el futbolista Liberto. Las acciones de Liberto siempre son explosivas. Siempre hay algo. Bueno, vamos a ver. Bueno, a ver. El árbitro que viene ahí a hablar con Liberto y con todos. Desde el banquillo del Nerva se pide calma. Ahí los primeros dites y diretes típicos en un derbi minero como este. Al final lo que se ha pitado es falta. Falta un minicórner ahí en la misma línea del área. La misma lateral del área es donde se va a sacar esta falta por esa acción de Liberto que fue decretada en falta por el señor Adame Delgado. Todos ahí preparados para unos intentar atacar, otros intentar defender este minicórner. Esta falta ahí en la lateral del área. Ahí va ese Anguera. El remate de cabeza. Vamos a ver. Se pide penalti. Se pide manos. Y el árbitro. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. El árbitro pita córner. El remate de cabeza. Y no sé si fue de Alonso o Cristian. Porque con esa nube de futbolistas no lo hemos podido ver bien. Pero, bueno, de manera unísona, el Nerva ha pedido el correspondiente penalti por unas posibles manos. El árbitro no ha visto. Se saca otra vez el córner. Balón arriba. Ahí intentó llegar Sergio. El balón que lo juega ahora el Riotinto. Que trata de despejar de esa zona de peligro. Balón otra vez dividido. Ahí la lucha. Ale Mariano. El chavalín. El balón que se va afuera. Saque de banda. Por Dios que no lleva más. Saque de banda para el Riotinto. ¡Qué partido que estamos viviendo en estos minutos! Uy, el que no se ha vestido, el que se lo pierde. Hablaba de aquí con mi amigo Jorge. Bueno, otra vez. Balón que se va afuera de banda. El señor Adame Delgado que viene a hablar con los distintos protagonistas del partido. Bueno, pues la falta. A priori se pitó falta. Colocada aquí junto a la lateral de banda. La golpeó Jesús Real. Buscando otra vez. Bueno, cada toque de Jesús Real es auténtico veneno. Tanto en los córneres como en esas acciones a balón parado que toca. El Nerva que despeja. Intentaba llegar Rubio. Bueno, pues no ha podido esta vez hacerse con el Férico. El saque de banda es para el Nerva Club de Fútbol. Ahí Ale Mariano, Rubio con el cuerpo protegiendo bien. Se lleva el recadito de Liberto. Despeja de cabeza ahí Perianes por dos veces consecutivas. Ahora la intenta bajar y de hecho la bajaba Sergio que se apoyaba con Anguera. Vamos a ver si el Nerva puede salir en alguna contra importante. Pero vemos al recinto que está muy bien colocado en el terreno de juego. Pero vuelve el balón aquí a la zona de Pichardo. Pichardo pequeño le robó la cartera a Antonio Manuel Galindo. Ahora el 1-2 de Rubio es frenado en falta por Emmanuel. Desde el banquillo del Nerva se pide algo más por la reiteración de faltas. La verdad es que el gesto de Rubio, dorsal número 38, ha sido impresionante. Ese 1-2 dejándola pasar con la cintura y bueno, yéndose muy bien. De ahí que tuvo que el futbolista de Rio Tinto entrar en falta. Está colocado Cristian. Cristian con el balón preparado a que el árbitro de la indicación ahí toca con pierna derecha. Intentaba llegar Rubén Maniviesa. El balón va a caer allí en la zona de Anguera. Anguera que impide que salga, sigue jugando, sigue Anguera. Intentaba irse en medio de una nube de futbolistas. Era muy complicado, cuidado ahora con la salida del Rio Tinto que ya buscaban allí a Abel. Pero el balón se pierde por lateral. Bueno pues, momento de calma cuando el balón está fuera del terreno del juego porque cuando está dentro es que pasa de todo. Es un partido absolutamente elestrizante. Y yo con las gafas empañadas. Esto es tremendo. Bueno, juega Sergio, que se queda con ese balón. Sergio apoyándose en Cristian. Cristian manda patadón arriba. Vamos a ver cómo gestiona la defensa. Cuidado, esa prolongación de cabeza se que podía quedar un poco corta. Pero ahí estuvo rápido el guardameta. Camacho haciéndose con el esférico. El Rio Tinto que se espereza. Camacho que saca con pierna derecha. Ahí de manera acrobática. Ahora tocó Rubén. Y el balón que se va afuera de banda lo pondrá en juego el equipo río tinteño. Aquí viene el liberto para la ejecución del saque. Abel, Abel con el balón, tocando e intentaba apoyarse con Emanuel. Juega ahora Walli al toquecito. Intentando enviar la bala a Rubio. Corta Pichardo. El mayor de los Pichardo. El balón que le cae a Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa busca la otra banda. Buscaba allí a Ale Alonso, pero despejó. Era izquierdo. El balón otra vez ahí dividido. Corriendo tras él unos y otros. Abel que está a punto de robar. Y se va afuera de banda. Bueno, pues seguimos con el 0-1 en esta mañana londinense. En cuanto a climatología y a orígenes de fútbol también aquí en nuestra comarca minera. Juega el Nerva. Ahí está Antonio Emanuel Galindo. Levantando la cabeza, buscando cómo se mueren sus compañeros. Es Gualia. Gualia toca atrás. Se apoya en Rubén Maniviesa. Rubén también levantando la cabeza. Buscando los movimientos de los compañeros. El balón ahora el paso en profundidad. Lo corta ahí. Creo que fue Romero. Y el balón que otra vez en la lucha. A ver quién se lo queda. Se lo queda el Nerva. Sergio García. Sergio García se va bien del recorte. La pone con Ale Alonso. El balón para Anguera. Anguera saca al centro. No hay rematador. Toda la ventaja va a ser para el menor de los Pichardo. Esto que deja que el balón se vaya por línea de fondo. Porque será saque de puerta para el equipo de Rojiblanco. Bueno, son las indicaciones también, obviamente, de Pablo Palomares. Quiere ser que he estado aquí un poco en las labores técnicas. Creo que por algún motivo Nevado no puede estar. Ahí ahora el balón que le puede caer al menor de los Pichardo. Intenta apretar. Se va de Cristian. Remonta línea de fondo. Trata de sacar el centro. Gol de Abel. Gol de Abel. El balón hacia la banda izquierda. El menor de los Pichardo. Que agarra al esférico. Se va de Cristian. Remonta línea de fondo. Mete pase de la muerte. Y ahí aparece Abel. Haciendo el 0-2. Para el equipo del Río Tinto. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya inicio soñado. Para el equipo río tinteño. Vaya inicio soñado para... ...el equipo que hoy visita este complejo deportivo Antonio Galindo. Lleva el tiempo. ¿Qué minutos estamos? En el 22 de esta primera parte. Abel hace el 0-2. Es una muy buena jugada de Pichardo. Bueno, pues el Nerva que le toca hoy un guión realmente complicado de partido. Se encuentra con 0-2 en su estadio ante el eterno rival. El balón otra vez por la banda derecha. Una banda que está cargando muchos problemas al equipo local. Ahora Abel la deja pasar. El remate de Jesús. Gol. Gol de Jesús Real. El 0-3. Otra jugada por banda derecha. Pase a la corona del área. Abel que la deja pasar. Se abre de piernas. Llega Jesús Real. Y pone el 0-3. Madre mía. Pues dos minutos más tarde. Dos minutos más tarde del 0-2. El Riotinto asesta un golpe a este partido que no sé yo si es definitivo. Definitivo. No sé yo si es definitivo. 0-3. Los goles en el minuto tres de Jesús Real tras materializar directamente un corne. El 0-2 de Abel en el 22 y en el 24 Jesús Real hace el 0-3. Partido complicado para el Nerva Cruz de fútbol. Balón ahora que se ha ido fuera de línea lateral va a jugar, va a sacar Ale Mariano. Ale Mariano ahí con Abel. La lucha entre unos y otros. Abel, el que fuera futbolista también del Nerva, que ha sido protagonista también en la jugada del tercer gol. Ese envío que llegaba hacia la derecha, Abel se abrió de piernas y ahí llegó de frente Jesús Real, que la puso inalcanzable para un Adri que hoy no ha podido hacer nada en ninguno de los tres goles. Desde luego, recital del Riotinto en estos primeros 25 minutos. Yo sé, somos la televisión de Nerva, igual esto nos puede gustar a muchos, pero aquí hay que ser consecuentes. Hoy lo están haciendo muy bien y nosotros no estamos acabando de encontrar el sitio. Bueno, es una vez más que se nos suelen dar especialmente mal los derbis. Perdimos aquí contra el Zalamea, con un Zalamea que no hizo prácticamente nada más que el Nerva. Simplemente aprovechar las opciones que nosotros les dimos y hoy, pues fíjense, en estos primeros 25 minutos de partido estamos con un resultado ya que es una auténtica losa para el Nerva Club de fútbol. Pero vamos a seguir confiando en este equipo. El valor lo intentaban poner arriba para Gualia. La corta, el liberto. Vamos a ver, ya hay tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Galindo. Amarilla para Galindo por esta acción, creo que ha sido sobre el liberto. Ahí están otra vez los líos, los dites, diretes, los empujones. A Ale Alonso que lo quiten de ahí, porque en cada historia que hay, él siempre está muy presente. Y a veces lo que hay es que intentar apaciguar los ánimos y no complicar más las cosas. Así Palomares, que es el que está hoy aquí un poco encargado del apartado técnico, pues se lo dice a Ale Alonso que se quite de ahí. Bueno, pues la tarjeta amarilla para Antonio Manuel Galindo. Otro problema más. El balón que lo va a jugar el equipo retinteño. Ahí en la parcela central la toca Jesús Real. Jesús Real buscando así en banda derecha, creo que es Lolo. Lolo con la pelota, vamos a ver, ahí hasta dos jugadores del Nerva encimando. Le dan, bueno, Lolo cae al suelo, el árbitro no ha visto nada. El futbolista de Riotinto sigue tendido en el terreno del juego, pero ahora ya se levanta con un auténtico resorte y se iba a intentar cazar a Sergio. Vamos a ver, el Riotinto que la vuelve a patear, el balón que le cae a Jesús Real. Jesús Real tocó de cabeza, vamos a ver, otra vez otro futbolista del Riotinto por los suelos. Es Jesús Real en esta ocasión. A todo esto el juego que no se interrumpe. El Nerva que sigue jugando. Cristian apoyándose ahí con Perriane. Vuelve a recuperar el Riotinto. Balón que intenta llevarse a Bel. Perriane es el que vuelve a patear. Esto parece ahora mismo un partido de tenis. Porrazo para acá, porrazo para allá. A ver quién echa la pelotita al suelo. Es muy difícil ya afrontar un partido como este con el 0-3 en contra es un auténtico mazazo para el Nerva Club de Fútbol. Ahí está Lemariano, es el que recibe, se le echaba encima rápido José. Sí, José, uno de los máximos goleadores de la categoría. Aunque hoy todavía no ha mojado. Los dos goleadores han sido dos de Jesús Real y el otro pues de Abel. Jugando el Nerva Club de Fútbol. El balón jugándose ahí en la parcela central. Rubén Maniviesa que intentaba evolucionar pero el balón se pierde otra vez por línea lateral. Lluvia que de momento ha dado una pequeña tregua pero que ya empieza a caer otra vez. Pero desde luego donde está lloviendo y mucho es en el ánimo del Nerva Club de Fútbol. Ahí era Galindo, Galindo que vuelve a recibir, intentaba irse del regate. Despejaba a menores pero hubo falta antes. El balón por tanto será para el conjunto albiceleste. Vamos a ver si en alguna acción a balón parado podemos encontrar algún producto que nos haga que el equipo vuelva a meterse en el partido. Sería muy importante meter un gol antes de que termine la primera parte que pudiera dar confianza de que se puede. Porque ahora mismo este 0-3 pesa como una auténtica losa. Bueno pues ahí está la falta, se coloca la barrera del equipo riotinteño. Está colocado ahí, hay varios jugadores. A Anguera ya le hemos visto meter algún gol de falta espectacular en esta temporada. Pero está colocado también Cristian. Bueno pues yo creo, me da a mí que va a ser Anguera el que va a lanzar la falta. Además suele materializar muy bien este tipo de acciones. Ahí a Anguera le pega contra la barrera. Qué mala suerte, es que hoy no sale nada. A ver el rechace que le puede caer a Ale Alonso que la controla. Se va de 1-2. Sacan el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Nerva! Sergio, ¿no? ¡Sergio! El balón colgado hacia la izquierda y al final... Sergio ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido Sergio. Bueno, luego lo preguntamos. Es que hasta el banquillo y todo el mundo tenemos dudas. Pero lo más importante, decía yo que el Nerva necesitaba un gol para meterse en el partido. Y este gol ha llegado. Decía yo que era importante que antes de que acabara la primera parte el Nerva pudiera cortar algo las diferencias. Por lo menos para tener esa ilusión de que se puede, ¿no? Pues ahí llegó, tras el lanzamiento de falta que tocó en la barrera del Río Tinto. El balón le cayó a Ale Alonso. Ale Alonso hizo un 1-2. Se fue por banda izquierda. Sacó el centro. Y ahí llegaban Sergio y varios jugadores. Por lo menos yo creo que fue Sergio en última instancia el que remataba y el que ponía el 1-3. Partidazo el que estamos viendo en este complejo deportivo. Antonio Galindo con estos probablemente el derbi más antiguo de la provincia de Huelva entre Río Tinto y Nerva. Nerva Río Tinto en este caso. Ahí juega Cristian que pide movilidad a sus compañeros. Vamos a ver, el Nerva ahora tiene que venirse arriba. Este gol tiene que ser el auténtico revulsivo. La auténtica pastilla efervescente que estábamos necesitando en el juego local. Ale Alonso intentó pegarle casi desde ahí. Vamos a ver, Ale Mariano bien de cabeza. El balón para Rubén. Rubén otra vez de cabeza para Ale Mariano. Ale Mariano frente a El Liberto. Balón para Rubén Maribesa. Rubén Maribesa poniéndose en Galindo. Galindo toca otra vez atrás para Rubén. Rubén para Sergio García. Sergio García la pone allí a la otra banda donde está. A ver si podemos sacar el centro. La pelea de Anguera con el futbolista del Río Tinto. Y ahora vamos a ver. Creo que Anguera se va a llevar una tarjeta amarilla absurda por ese balonazo al contrincante. Efectivamente. Hay cosas que hay que evitar. Cuando ya la cosa está tan mal, es mejor no complicarla más. Y ahora, pues otra vez, la tangana allí. La tarjeta amarilla para Anguera. Después de no poder llegar a ese balón, pues le dio... Pelotazo a su rival. Saca Camacho el guardameta del Río Tinto. El balón intentaba ponerlo ahí para... A ver, el despejó de cabeza Perianes. Ahora otro choque de trenes. Allí el futbolista del Río Tinto que levanta las manos como diciendo, yo no fui. Y otra vez, el juego parado. A ver, el señor Adame Delgado a ver qué pita. A ver, el momento ha pitado la falta a favor del Nerva. Se ha ido allí a hablar con el asistente. Finalmente parece que no pasa nada. El juego continúa. Es Cristian. Decíamos que un gol antes del descanso podía meter al Nerva otra vez en situación en el partido. Le podía dar ciertas vibraciones de que se puede. Ya si metemos otro, ni les cuento. Si metemos otro ya antes del descanso y que el Río Tinto se vaya con un 2-3 en lugar de un 0-3 que tenía hace escasamente 5 minutos. Sería un auténtico vuelco en las opciones del partido. Así que vamos a llamar a la suerte. Dije que era muy importante que el Nerva metiera uno y lo hemos metido. A ver si ahora, diciendo que es importante que el Nerva meta dos, pues lo mete. Y pido también disculpas, por supuesto, a los aficionados del Río Tinto que nos estén viendo. Pero somos la televisión local, aunque eso sí, tratamos de ser siempre lo más justo y lo más secuánime posible. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Nerva! ¡Lo dije y vuelve a ocurrir! ¡La falta se saca! ¡El remate de cabeza de Cristian! ¡Inapelable pone el 2-3 en el partido! Bueno, bueno, qué partido... ¿Qué minuto vamos, maestro? 31. En el 31, Cristian consigue el 2-3 para el Nerva. ¡Vale! 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 ¡Vale de Dios! ¡Qué partido! Hace escasamente cinco minutos el Nerva perdía. 0-3 con un 0-3 que era una auténtica losa. Y ahora estamos con este 2-3 que abre todo un abanico de posibilidades de cara a la segunda parte. Y lo que queda todavía porque estamos en el 31. Bueno, ahora eso, vaya acción, vaya acción sobre el chaval. Tarjeta amarilla para Jesús. Tarjeta amarilla para Jesús, Real. Por esa acción sobre el futbolista del Nerva. Vaya partidito el que estamos viviendo en este complejo deportivo Antonio Galindo. El árbitro, Adame Delgado, podrá haber tenido sus errores, pero a mí me parece que el árbitro está muy bien. Además, dialogando, explicando siempre a los futbolistas por qué hace ciertas cosas, por qué no las hace. Eso me parece muy bien, que le explica a los futbolistas. Bueno, pues el juego que continúa. Trece minutos para llegar al final de esta primera parte. El Nerva perdía 0-3. Ahora estamos 2-3. Balón que juega allí Rubio. Rubio intentaba revolverse, le cae ahí a Sergio. Le envía el rebate de Sergio mansamente a las manos de Camacho. Juega o va a jugar el Cancervero del Ritinto. Saca muy alto. Cuidado con el 7-4-7, con destino Sevilla-Málaga. Ahí va el balón ahora aquí a Lolo. Lolo cambiado de banda. Tiene frente a él Ale Mariano. Lolo intenta sacar el centro. El balón tocó en la espalda de Rubén. Por tanto, juega el Nerva Cruz de fútbol. Ale Mariano entre Ale Alonso y Rubén. Intentando sacar, gestionando la salida de balón. Cuidado que ahora la pierden. Es José. Calzó el ojose. Hay falta de Sergio. Falta de Sergio sobre Jorge. Sobre José, perdón. Y el balón a favor del Ritinto será una falta. Cuidado con la gestión. Cuidado con la gestión de ese tipo de acciones que se nos está dando especialmente mal todas las jugadas a balón parado. Bueno, esto es algo que además es un mal endémico del Nerva. Desde hace mucho tiempo la gestión de las acciones ha parado. Ahí está colocado junto al balón Jesús Real. El señor Adame Delgado indicando a los metros a los que tiene que colocarse la barrera. Liberto también recibiendo ahora las indicaciones de su entrenador, de José Mari. Colocado Jesús Real aquí para tocar el balón. Va a ponerla ahí tocadita buscando. Al final intentó pegar la puerta. El balón que tocó en la barrera. Y ahora la lucha allí entre Gualia y el futbolista del Ritinto. Sigue Gualia. Intenta apoyarse sobre Anguera. El balón se va por línea lateral. Pero jugará el Nerva cuando vuelve a llover otra vez. Bueno, parecía por un momento que hasta podía salir el sol. Que el sol quería ver también las evoluciones de este derbi. Pero vuelve a llover. Ahí va Rubio, 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 Rubio. Atranca si va a arranca. Intenta irse Jesús Real protegiendo con el cuerpo. Y al final es falta del futbolista de Nerva sobre Jesús Real. Bueno, y ahora empujón. ¡Hombre! Ahora ha habido un empujón claro y hay cartulina amarilla. ¡Vean, vean, 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 vean! Bueno, ahí está pasando de todo, Andra. Se está reclamando también ahora un empujón de Rubio del Nerva Cruz de fútbol. A Rubio se lo intentan quitar de ahí para que se pierda de la acción. Pero el árbitro yo creo que lo ha visto. Tarjeta amarilla también para Rubio. Tarjeta amarilla para Rubio. Ha habido tarjeta para alguien del distinto y para Rubio. ¿Cómo está este partido, madre mía? ¿Cómo está este partido? A ver, anotamos la tarjeta a Rubio del Nerva, pero hay otro también que ha sacado alguien del distinto por el empujón primero. Que ya preguntaremos quién ha sido. Riqui, 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 Riqui. Cuidado. Vamos a ver, ahí el balón que lo juega Ale Alonso. Ale Mariano, Mariano, Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa avanzando. Uno, dos, tres. Ale Alonso que deja pasar con el cuerpo. El balón para Antonio Manuel Galindo. Ahí llega otra vez Ale Alonso, pero se empleó ahora con contundencia defensiva dentro de la legalidad Pichardo. Y el balón que se va afuera. Parece que hay un cambio preparado en el distinto. Está Riqui preparado para entrar en el terreno de juego. El córner a favor del Nerva. Ahí está Rubén. Rubén, concentración. El baile en el área por parte de unos y otros. Partido en el que está habiendo de todo. Vuela el balón, vuela el balón. Intentaban llegar Sergi y Cristian, pero la jugada quedaba invalidada. No sé si es que había salido en el efecto o había habido alguna infracción. Lo cierto y verdad es que juega el Nerva Club de Fútbol. Bueno, ahí está el míster del Río Tinto, José Mari, pidiendo también tensión a su defensa. Estaba dándole indicaciones a Romero. El balón por el aire. Bien, de cabeza, Anguera. Anguera, ahora el balón allí en la margen izquierda. Intentaba prosperar Walia. Vamos a ver el Río Tinto que se quita el balón de esa zona de peligro. Balón que se va afuera de banda. Se va a producir el primer cambio. Está preparado aquí Riqui para entrar en el terreno de juego. ¡Izquierdo! Y se va a ir izquierdo. ¡Ven, izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Ven, rápido! Sale el cuatro, ¿eh? Sale el cuatro. ¡Izquierdo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, Romero, vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! ¡Ven, pa' que rápido! ¡Cuidado, eh! A izquierdo le ha dado indicaciones. Izquierdo va a seguir. Lo que pasa es que ahora pasa de central. En un primer momento nos parecía que quitaba a izquierdo. No, pero se va a ir Romero. El que se va es Romero. Y va a entrar el doce, Riqui. Romero que se va con... Un golpe, con una posible lesión. Así que, pues, el cambio táctico que hace el míster de Riotinto es que ahora, pues, izquierdo pasa a central. Y Riqui, pues, es el hombre que sale ahora al terreno de juego. Es el primer cambio que hace el Riotinto balompié en este partido. Pues, por una molestia de Romero, que se llevaba su mano a la parte posterior del muslo derecho. ¡Cuidado! Ahí intentaba jugar pichardo, el menor de los pichardos. Le ganó bien la partida. Ahora, creo que fue a Languera. El Nerva jugando. Vamos a ver, la mandan fuera. Ahí el futbolista ya ha quedado detendido. Se ha echado el balón fuera. Y ahí cartulina amarilla para Abel. Por protestar, creo que ha sido Abel. Bueno, pues, esta cartulina amarilla ha sido por protestar. Algo lo ha tenido que decir. Y, bueno, pues, poco a poco esta tensión que estamos viviendo se va traduciendo también en tarjetas por parte de uno y otro. Y ya veremos a ver si al final los dos equipos acaban con 11 jugadores cada uno sobre el terreno de juego. Al paso que va y con todo lo que queda por vivirse aquí. Porque es verdad que hasta el minuto 30 parecía que todo estaba absolutamente decidido. Decidido con ese 0-3 del retinto balompié que dejaba esto pues casi finiquitado. Pero los goles del Nerva, este 2-3, vuelve a poner ahora todas las espadas en alto. Ahora la acción de Ale Alonso cortada por el mayor de los Pichardos. El árbitro que pita falta. Pichardo que se queja de la decisión arbitral. Pero lo cierto y verdad es que será balón para el Nerva Club de Fútbol. Perdón, sí, para el Nerva Club de Fútbol. Aquí casi en la lateral del área, en la línea lateral del área. La línea lateral derecha conforme ataca el Nerva Club de Fútbol. Está Liberto hablando con Anguera. Bueno, lo de Liberto es espectacular. Lo de Liberto es que, bueno, la veteranía, ¿no? Cómo trata de comer la moral a todos. Ahí va Anguera. Anguera le va a pegar con pierna izquierda. Intenta llegar Cristian en remate. Acrobático. El balón que se pierde por línea de fondo será saque de puerta. Cuando estamos ya en los últimos minutos de este primer tiempo. Nerva 2. Riotinto 3. Mal menor. Después de que el Nerva llegara ahí perdiendo hasta 0-3. Bueno, pues va a sacar Camacho. Ahí está Camacho. Le pega fuerte. Este, la verdad, cómo le pega a este portero que tiene un futurazo espectacular. Ha habido incluso equipos de la capital hispalense que se interesaron por él. Y, bueno, la verdad es que, además de que tiene una planta de portero impresionante, sus acciones son muy, muy, muy importantes, ¿no? Incluso en los golpeos en los saques. Es muy bueno. Bueno, pues ahí ahora regate absolutamente innecesario en esa parcela que pudo provocar un robo de balón. Y este es uno de los grandes errores del Nerva también. Esa gestión ahí en la línea de tres cuartos. Cuidado. El balón que le llegaba aquí a José. Pero ya había fuera de juego. Balón para el Nerva. Vamos a ver. Últimos minutos de esta primera parte. Ahí conduce Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa intentaba ponerla para Ale Alonso. O para Rubio mejor. Despejó la defensa del Ritinto. El balón que llega ahora a las manos de Adri. Adri dejando ya para Perianes. Perianes tocando el balón. El Ritinto ahí esperando en su parcela. Y con tres hombres metidos en campo Nervense. Haciendo la presión a la salida de balón. Juega Cristian. Cristian con el esférico. Resbaló y perdió la verticalidad. Ale Alonso que intenta irse. Vaya codazo. Vaya codazo de Liberto sobre Ale Alonso. Vaya, vaya acción de Liberto sobre Ale Alonso. Yo no debo de hacer valoraciones. Porque, bueno, pero a veces lo que veo es lo que veo. Y esta vez Liberto sí ha soltado el codo. En ese intento de llegar al cruce. Ahí al embroque con Ale Alonso lo ha soltado. Y ahora no se lo pierdan. Porque ahora Ale Alonso se la va a intentar devolver. Liberto le está picando. Y lo que va a hacer es que va a expulsar a Ale Alonso. Ale Alonso tiene que callarse. Le está picando Liberto. Ahí va Rubén. Rubén la coloca bien. La defensa del recinto la sacó Jesús Real. El balón, cuidado. Ahí corre Pichardo. También Ale Mariano. El último en tocar. El propio Pichardo. El balón para el equipo nervense. Bueno, pues el saque de banda favorable a los albicelestes. Tendrán mucho que hablar en la segunda parte. Tendrán que hablar mucho en el vestuario. Pero desde luego. Bueno, ahora la acción. Yo creo que porque se ha resbalado Antonio Manuel Galindo sobre Manuel. Se para el juego. Se para el juego. Y creo que Antonio Manuel va a ver la cartulina. El 6 no protesta ni una. Nunca. Nunca. Será por algo. A ver. Será por algo. A ver. Es Manuel. Es Manuel que se retuerce ahí en el césped. Pidiendo justicia sobre la acción que le han hecho. Y bueno, pues aquí también las reacciones de todo el banquillo del Río Tinto que se ha ido contra el asistente y a reclamar a los árbitros. Pues esa acción sobre Manuel. Nervios a flor de piel. Ahí va Antonio Manuel Galindo que ahora se ha ido a disculpar con Antonio Manuel. Bueno, es verdad que la acción de Galindo ha sido muy contundente. Pero yo creo que ha sido más por resbalón, por el estado del terreno de juego que por mala intención. Ahora, otra cosa es ver si el homicidio involuntario existe también. Pero bueno, yo me he dicho que en partidos como este procuro simplemente contar lo que pasa y no hacer ningún tipo de valoraciones. Porque somos una televisión que se ve a través del YouTube en muchos sitios, pero especialmente también en minas de Río Tinto. Así que que sean los propios televidentes los que por las imágenes que les ofrecemos saquen sus propias conclusiones. Ahí saca el Nerva de banda, intentaba prolongar Sergio hacia atrás. Vamos a ver quién se queda la pelota. Es a ver que la pone arriba. Ahora el balón que le queda a Pichardo, Pichardo, vuelca a la derecha para Lolo. Lolo con el esférico intentando irse de su par y sacar el centro. La verdad es que es muy bueno Lolo. Ahí está Lolo, otra vez intenta sacar el centro de espejo Perianes. El balón que lo vuelve a jugar y a gestionar el Nerva Cruz de fútbol, aunque lo vuelva a recuperar el Río Tinto. Balón que juega, balón ahora dividido ahí de cabeza. Liberto y final de la primera parte. Terminan los primeros 45 minutos con un resultado de Nerva 2, Río Tinto 3. En un partido que se puso muy complicado para los intereses locales. Pero tras los dos goles conseguidos por el Nerva en el último cuarto, hay vida todavía. Y se nos presenta una segunda parte absolutamente espectacular. Una segunda parte que le contaremos. Bueno, pues todo listo para que comience la segunda parte. Recuerden, trepidantes primeros 45 minutos en los que hemos visto dos fases bien diferenciadas de partido. Una primera media hora en la que el Nerva estuvo prácticamente sentenciado porque el retinto se puso 0-3. Y después una reacción del Nerva que acortaba distancia y se iba con un esperanzador 2-3 al descanso. Por tanto, todo está abierto. Todo es posible en esta segunda parte que ya se inicia en este desapacible día en el complejo deportivo Antonio Galindo. Ahí el balón ahora. El Camacho se lo quita de encima. El balón que le cae aquí a Antonio Manuel Galindo. Al final ha metido el pie bien el defensor Emanuel. Juega otra vez en Nerva Rubén Maniviesa con Anguera. Ahí al corte estuvo Ricky, el que tuvo que entrar en la primera parte en sustitución de Romero. Tras esa sustitución, es decir, tras ese cambio del retinto de Ricky por Romero en la primera parte por lesión de Romero, no ha habido ningún cambio y salen los mismos que estaban al terminar los primeros 45 minutos de partido. Por tanto, a ver qué nos depara esta segunda parte. Balón arriba y saltó bien Sergio. El balón se lo queda Ale Alonso. Ale Alonso con Anguera. Anguera tocando al centro para Sergio. Sergio la pone arriba. Buscaba a Gualia. Y el balón que llega otra vez a las inmediaciones del guardameta. Camacho. Camacho iba a presionarle Rubio. El portero del retinto que embolsa el balón. Patalón arriba. En la altura con la que saca este portero. Ahora controló bien Ale Alonso. Anguera. Anguera. Y nos entendió. En ese pase en profundidad con Rubio. Y el balón otra vez a las inmediaciones del guardameta del retinto. Camacho. Seguimos con este 2-3. La segunda parte se nos presenta desde luego muy interesante. Y con un tiempo en el que lo desampacible sigue siendo la tónica predominante. Ahí está Anguera. Anguera la pone arriba. Despejó Pichardo. Ahí está la fuera de juego Gualia. La acción que queda invalidada por el fuera de juego de Gualia. Bueno, pues además de la lluvia. Ahora la lluvia ha cesado levemente. Porque lo que cesa siempre es prácticamente nada. Pero además es que se ha levantado algo de aire. Incluso hace algo de más frío. Ha bajado también de manera considerable la temperatura. Es una lástima. Estábamos comentando. Antes de que empezara el partido. Y ahora también en el descanso. Es una lástima que un partido como este. Que a los dos equipos. Tanto cuando el partido es en Brito. Como aquí y ahora que es en Nerva. Reporta, ¿no? Una taquilla más o menos decente, ¿no? Porque es el partido, el derbi. La rivalidad centramos. Y que con la semana de cielos despejados. De temperaturas de 20 grados que hemos tenido. Y que el día de este derbi esperado. Aparezca un día así. Pues bueno. Y aún así. Pues piensen ustedes. Hay una entrada de gente hoy. Hay una afluencia de público. Pues bastante notable. Si tenemos en cuenta. El día. Cómo está desde esa paciencia. Bueno. Nos centramos en lo meramente deportivo. El Nerva que saca. Y esa falsa en la medular. Ahí estuvo a punto de golpear. Cristian. Y de conducir el balón. Al fondo de las mallas. Pero el remate se le fue desviado. Va a haber córner. Están ahí. Pues el banquillo del Dio Tinto. Dice que no. Que el remate fue de Cristian. Pero finalmente se ha decretado córner. Y allá va Rubén Maniviesa. A sacar de esquina. Ahí va. Rubén que perdió la verticalidad al sacar. Resbaló. El campo ya está muy complicado. Hay que tener también mucho cuidado con ese tipo de acciones. Despeja la defensa del Dio Tinto. Lo juega Abel. Abel con el balón apoyándose en su compañero. Vamos a ver. Ahora es Ale Anguera. El que saca el balón de la zona de influencia del área del Nerva. Hay dos futbolistas tendidos en el terreno de juego. El árbitro que para el partido. Ahí están Abel por un sitio. Y futbolista del Nerva por otro. Tendidos en el terreno de juego. Un choque de trenes que ha habido. Yo creo que sin intención ni sin voluntariedad. Abel ya se levanta. El que en peor parte se ha llevado en esto parece. Es el futbolista del Nerva. La gente que se agolpa también aquí en la pista de atletismo para ver las evoluciones del fútbol. Y eso es algo que los árbitros no consienten. El público tiene que estar en su sitio en la zona destinada a grada. Lo que pasa es que aquí con la pista de atletismo es complicado ver desde las gradas. Luego hay otros sitios como Calaño. Donde el espectador poco menos grecha las cáscaras de pipa a los asistentes de la banda. Y como no hay terreno pues no pasa nada. Aquí lo hay fuera. Un poco la injusticia de tener unas instalaciones como estas. Bueno pues ya parece que todo se solucionó. Cristian que se levanta. Abel también. Los dos futbolistas recuperados. La lluvia que vuelve a hacer acto de presencia. Aunque más tímidamente juega el Nerva Club de Fútbol. El balón arriba lo pone Sergio. Ahí corre Rubio. Intenta correr Rubio. Balón que se pierde por línea de fondo. Ahí el envío de Camacho. Defensaje de puerta. Balón que puede recuperar el Nerva es Antonio Manuel Galindo. Está apoyándose con Ruben Maniviesa. Balón para Sergio. Sergio la pone arriba y trataba de correr. Rubio despejó de cabeza Pichardo. Ahora el balón, la lucha ahí en el centro campo entre unos y otros. Sergio cae al suelo. Futbolista del Río Tinto. La falta favorable al equipo río tinteño. Seguimos con el 2-3. En un partido que siempre ofrece de todo. Yo ya comentaba en la primera parte que en este tipo de encuentros. Es verdad que muchas veces hay mucha tensión. Hay muchas historias. Muchas tanganas. Pero creo que hay poco fútbol. Pues en este sí ha habido momentos de gran fútbol. Y sobre todo golazos espectaculares. Ahí ahora Ricky no puede llegar. Ale Alonso luchando con Pichardo. El menor de los Pichardo. El balón se va a línea. Lateral el saque de banda será para el Río Tinto. Al saque o a ejecutar el saque de banda va a Pichardo. Y con Abel. Alonso que se va afuera. Saca el Nerva por el fútbol de Sanguera. Sanguera apoyándose en Rubén Maniviesa. Oh, este entregó para Emanuel. La pierde el Nerva fácil ahora. Aunque cuidado que se la podía llevar Rubio. Al final metió el pie ahí Pichardo. Balón por arriba. Al salto. Jugadores de uno y otro color. Buscando ese balón. Que cada esférico aquí se lucha hasta la extenuación. Aquí no hay balón que quede inerte. O balón que quede sin lucha de uno y otro. Se están jugando mucho. Cuidado ahí ese centro con el exterior de la línea de banda de Sergio. Que no representó ningún problema para los futbolistas del Río Tinto. Ahí juega ahora otra vez el Nerva. Ale Mariano apoyándose en Gualia. Gualia que tiene que volver sobre sus propios pasos. Al final la puede robar. Se la roban. Cuidado porque Gualia ahí ha perdido un balón en la línea de tres cuartos que originaba ese posible contragolpe de Abel. Y es Cristian el que tiene que sacarse el balón de encima. Gualia ahora tocando al centro para Galindo. Galindo hace un sombrero. Manuel sigue Galindo que intentaba buscar en la izquierda. Ale Alonso la corta del retinto. Ahí se intenta ir Lolo. Lolo pone el balón ahí al punto de penalti. Cuidado que le puede caer a José al larguero. El lanzamiento de José al larguero después del fallo de entendimiento entre portero y defensa. Balón que le quedó ahí. Franco a José. Uno de los máximos goleadores de la categoría. Y el balón lo mandó al larguero. Se producen ya más cambios en el Nerva Cruz de fútbol. Está aquí preparado Pelica. Se va Pelica y va a entrar Gualia. O sea, entra Gualia y se va. Entra Pelica, se va Gualia, que lo diré. Pelica es el que entra al partido. Y Gualia es el que deja su sitio en el campo. Cuidado ahora por la banda derecha. Vamos a ver si puede sacar el centro. El centro que se va a ir pasado por línea de fondo. Será saque de puertas. Pelica por Gualia. El primer cambio que hace el Nerva Cruz de fútbol en esta segunda parte. Saca Camacho. Abel disputando ese balón con Perianes. Balón otra vez por arriba. La lucha esta vez entre Anguera y Lolo. Anguera no impidió que el balón se fuera por línea lateral. Y es saque de banda para el Río Tinto. Allá va Ale Alonso. Le deja para que sea el futbolista del Río Tinto que ponga el balón en juego. Ahí está Ricky. Ricky apoyándose en su compañero. Ahora el balón de Ricky se lo entregó a Anguera. Anguera que sale rápido. Raudi veloz. El balón para Ale Alonso. Ale Alonso puede llegar. Sale también Camacho abandonando su marco. Y mandando el balón fuera. Rápida la reacción del portero del Río Tinto. Ahora es Rubio. El Nerva que sacó rápido de banda. Balón que le va a caer aquí a Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa hace el recorte. Al final el Río Tinto. Que de manera contundente despeja el balón. Esférico que llega hasta la zona de Adri. Adri jugando con Perianes. Perianes moviendo el balón. Ahí con Antonio Manuel Galindo. Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa. Jesús Real. Jesús Real. El envío de Jesús se va afuera. Directamente fuera de banda. Hay más cambios preparados en el Nerva. Están aquí Álvaro Lepe, Vicentín y Abelardo dispuestos a entrar en la partida. Más carga sobre todo en el sistema ofensivo del Nerva de fútbol. Con hombres como Vicentín, como Abelardo y la movilidad también de Álvaro Lepe. Que es uno de los futbolistas que a nosotros particularmente nos encanta. Porque creemos que tiene una clase que su evolución puede ser muy importante en el fútbol local. Ahí juega Antonio Manuel Galindo. Galindo la pone a la derecha. El balón que le puede llegar ahí. Vamos a ver a Rubio. Tiene que meter el pie. Pichardo mandando el balón a córner. La acción se complicó más de lo que podía nadie imaginar. Y Pichardo al final metió ahí el pie. En última instancia mandando el balón a córner. El córner que lo va a sacar Rubén Maniviesa. Allá va Rubén. Toma unos tres metros. Pega con pierna derecha. Balón al aire. Despejó Jesús Real. Balón dividido. La luchan ahí entre Abel y el futbolista del Nerva. Entre Abel y Ale Mariano. Al final Jesús Real, el que la manda afuera. Será saque de banda para el conjunto albiceleste. Pues nada, parecía que iba a abrir algunos claros. Pues nada. Ya está lloviendo otra vez. A ver, el saque de banda que lo ejecuta el Nerva. Es el balón que se va a perder. Y será otro saque de esquina, otro córner para el Nerva Club de fútbol. Hasta allí, hasta la zona del banderín de córner. Se va Rubén Maniviesa para ejecutar el posible saque, aunque antes se van a hacer los cambios. Cuidado. Vamos a ver. Van a entrar Vicentín, Álvaro Lepe y Abelardo. Y salen Ale Alonso, Rubio. Ale, cabeza, cojones. No puedo quedar contigo. Bueno. Ale Mariano, Ale Alonso y Rubio son los que salen. Y han entrado, pues, como nos hemos dicho, más carga en el sistema ofensivo. Vamos a ver. Saca Rubén Maniviesa. Ahí el balón que le caía. Pelica, afuera. El remate de Pelica, con cierto peligro, volverá a ser córner favorable al Nerva Club de fútbol. El técnico del retinto dando instrucciones a Lolo, el futbolista del retinto. Se saca otra vez el córner. Se le escapa Camacho. Y el remate de Sergio se va por encima del marco. Bueno, ahí, jugada complicada en ese córner. Se le fue al guardameta Camacho. Y le cayó un balón franco a Sergio, que a punto estuvo de haber conseguido el empate. Pero su toquecito se fue arriba. Bueno, ahí saca rápido el retinto. El balón que le cae a Manuel. Es Manuel. Puede recuperar y recupera aquí Vicentín. Vicentín. El balón que otra vez lo despeja al retinto. Anguera. Anguera intentando bajar ese esférico. Sigue Anguera presionado por Lolo. Anguera finalmente. Se le fue. Resbaló incluso. El balón es para el equipo riotinteño. El saque de banda para el equipo del retinto. Es Ricky el que va a ejecutar ese saque. El que va a introducir otra vez el balón en el terreno de juego. Ahí tocó Vicentín. Será otra vez saque de banda. El campo cada vez poniéndose en peores condiciones. Según el partido va avanzando. Ricky el que sacaba. Buscaba ahí a los hombres de arriba del riotinto. Y la lluvia que vuelve a caer otra vez con bastante insistencia. En este complejo deportivo Antonio Galindo. Esperemos que sea ese momento de impas de lluvia. Que después vuelva otra vez a mitigar un poco su fuerza. Bueno, a ver. Jesús Real el que ponía ahí ese balón. Lo tiene que sacar el Nerva. Balón ahora desde muy lejos. A las manos de Adrián. Adrián saca rápido intentando buscar el factor sorpresa. El balón que le puede llegar aquí a Vicentín. Vicentín con Ricky. Ricky el que toca de cabeza. Ricky presionado por Vicentín. Vicentín es el último en tocar. Bueno, a mí me ha parecido. Esta vez tiene razón el retinto. El último en tocar fue Vicentín. El saque era al revés. Pero lo ha dado el asistente para el Nerva. Juega Anguera. Anguera tocando para Antonio Manuel Galindo. Galindo con Sergio. Sergio tocando la raza. Ahí intentaba llegar. Abelardo que se cruzaba por ahí. El balón que lo despeja Camacho. Directamente fuera. Otra vez lluvia a tómetes. Aquí en este complejo deportivo Antonio Galindo. Me voy a acordar de este partido toda mi vida. Y sobre todo me acuerdo. Cada vez que hay un partido como este me acuerdo y lo siento porque me puede escuchar. Por que no se ha hecho nada en este complejo deportivo Antonio Galindo. Nada. Más de 14 años que tiene esta instalación y no se ha hecho ni una simple visera para que la gente pueda resguardarse cuando lleve. Algo que creo que no está acorde con la actividad deportiva que este pueblo tiene. Que es uno de los pueblos sin duda ejemplos en la provincia en cuanto a actividades deportivas y ofertas deportivas. Pero que aquí en este complejo deportivo Antonio Galindo no haya una puñetera visera en la que meterse es increíble. Bueno juega ahí Cristian. El acoso del futbolista del Río Tinto. Balón otra vez dividido a ver quién lo baja. Estamos ahora en esa etapa de partido en la que cualquier error se puede pagar caro. Juega Álvaro Lepe. Perdió la verticalidad. Resbaló ya ha dicho que el partido se está poniendo muy complicado. En cuanto al estado del terreno de juego. Balón ahí que trataban de meter sobre el menor de los Pichardos. Ese balón que se va fuera de banda. Sigue cayendo la lluvia y de qué manera. Ahora en el complejo deportivo Antonio Galindo. Va a sacar el Nerva Cruz de fútbol. El saque de banda. Ahí lo hace. Vamos a ver Pelica. Es otra vez balón afuera de banda. Seguirá en poder del equipo local. Del equipo albiceleste. Que a pesar de que tuvo esa tímida remontada con esos dos goles. Cuando el partido parecía sentenciado. Pues ahora el Nerva ya tiene que empezar a asumir riesgos. Porque perder por 0-3 o 2-3 al fin y al cabo no te vale. Es perder tres puntos. Así que el Nerva tendrá que ir metiendo más carga en el área rival. De momento lo está haciendo. Está insistiendo. Ahí el envío de Cristian sobre Anguera. Anguera con el balón que lo controló maravillosamente. Toca atrás para Rubén Manivieza. Rubén Manivieza con Álvaro Lepe que intentaba devolver de primera. El balón dividido. Ahora se lo lleva aquí. Le cae a Lolo. La lucha de Lolo y de Álvaro Lepe. Sigue Lolo con el esférico. Se echó al suelo Galindo. Robando bien el balón. Ahora es Jesús Real. Y bueno, ahora mismo es impresionante. La que está cayendo ahora es de escándalo. Bueno, bueno. Jugando otra vez el balón ahí en la zona del guardameta Camacho. Lluvia que ahora sí que cae con fuerza en este complejo deportivo Antonio Galindo. Va a haber más cambios también en el equipo del Río Tinto. Cuidado ese balón dividido. Cuidado, cuidado, cuidado. Abel intentando ahí revolverse. Intentando irse de uno de dos. Cae al suelo. Y el árbitro pita córner. Reclamaba toda la parroquia riotinteña. Hay muchos aficionados. A pesar de cómo está el tiempo. Ha habido muchos aficionados de Río Tinto que han venido aquí a ver este derbi. Como ocurre también cuando el Nervas juega en la localidad vecina. Hay muchos nervenses que van a ver las evoluciones del partido. Bueno, pues ahí se reclamaba ese penalti por la acción de Abel. Pero el árbitro lo ha tenido claro. Y en todo momento decretaba el saque de esquina. Sigue lloviendo y queda todavía mucho, mucho tiempo por dirimirse en este partido. Ahora otro futbolista es Vicentín. Vicentín el que se duele de una acción de Ricky. Está Vicentín revolcándose en el suelo. El Nerva que saca ya rápido es Rubén. Rubén. Ahí el balón ahora que lo vuelve a recuperar. Jesús Real. Que de patadón lo pone hacia arriba. La lucha entre Anguera y Lolo. Balón otra vez a las inmediaciones de Ricky. Ricky lo golpea hacia adelante. Se lo queda Cristian. El balón ahora con el pecho. Lo trata de bajar Abel. Abel. Abel se va. Saca el suelo. Y es balón para el Nerva. El Nerva que saca rápido aunque el árbitro dice que no. Que hay que volver a sacar. Abel se lleva las manos a la cabeza porque entre Abel y Lolo estaban pidiendo falta para el ritmo. Pero el árbitro estimó que fue al revés. Que la falta fue sobre el futbolista del Nerva. Ahora viene el árbitro que lo llama el asistente. Lo llama el asistente y el árbitro viene porque creo que va a hablar con el míster del Río Tinto. Y con el delegado. Amonestación ahora el delegado del Río Tinto, Balompié. A eso vino el colegiado. Amonestación ahora el delegado del Río Tinto, Balompié. Bueno, ahora el envío del Nerva a Rubén, el que intentaba prolongar hacia nadie. El balón se pierde por línea de fondo. Va a haber otro cambio en el Río Tinto, Balompié. Bueno, la libreta a ver si vemos algo ya, porque con tanta agua esto es un churro ya. Esto no es una libreta. ¡Arvin! 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 Va a entrar Alberto Domínguez. Hay dos Albertos en el Río Tinto. Alberto Mejías y Alberto Domínguez. Alberto Domínguez es el que va a entrar en estos minutos en el partido. Vamos a ver quién es el que se va. Mucha pelea, mucha pelea, mucha pelea. Se va Pichardo, que además no se va muy contento por la decisión de su entrenador. Y ese es el que va a dejar el sitio en el terreno de juego. Ahí ya se fue Pichardo, el menor de los Pichardos, y entró Alberto Domínguez. Bueno, juega ahora, intentaba, ¿no? Por fin, no puede impedir que salga el balón Lolo. Balón a saque otra vez. A saque de banda. Sacó ya. De banda. Es Anguera. Anguera el que golpea. Balón al centro campo. Ahí intentaba llegar Álvaro Lepe, pero se adelantó antes el mayor de los Pichardos, jugando otra vez el Nerva. Balón que Álvaro Lepe intentaba poner ahí para Rubén Mariguesa. Balón que se pierde otra vez por línea lateral. Y esto está, pues sigue, está ahora mismo en un impasse en el que los dos equipos saben que cualquier error se puede pagar caro. De ahí que ninguno trate de tomar excesivos riesgos, ¿no? Sino que ante cualquier acción de peligro, pues de manera poco expeditiva, pues se manda el balón fuera. Y en esas estamos, ¿no? Porque estamos ahora en esa parte del partido, después de todo lo vivido, en que unos pueden perder todavía más esa ventaja que llegaron a tener. Y el Nerva, pues después de haberse puesto ahí, otra vez al lado de su rival, pues se podría quedarse descolgado ante cualquier fallo. Un 2-4 ya sí sería casi definitivo, ¿no? Bueno, pues ahí luchándose por parte de uno y otro. Esto ahora mismo, si sigue así, me van a disculpar, pero lo voy a tener que dejar. Ahora mismo estoy ya, es que no, no puedo, no veo nada, no veo nada y estoy ahora mismo calado hasta los huesos. La falta ahora favorable al Nerva. Juega el Nerva de fútbol, sigue cayendo agua a raudales. Ahí ahora despejó el futbolista del Río Tinto, que pierde la verticalidad ahora el hombre del Nerva que intentaba llegar a ese balón. Vamos a ver si en una de esas acciones, cuidado, otro auténtico choque de trenes. El árbitro indica, balón para el Nerva de fútbol. El entrenador del Río Tinto, José Mari, que se desespera, que también ha sido ya avisado por parte del colegiado. Pero desde luego, los nervios están muy a flor de piel. ¡Cambiamos a la otra! El juego que continúa ahora, el envío buscando ahí a Lolo. Lolo, 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 Lolo. Lolo con Anguera. Anguera que le gana la partida, recorta bien el balón ahí para Álvaro Lepe. Álvaro Lepe que sale, la pone el balón hacia arriba. Toca. Surreal. Es surreal apoyándose en Ricky. Ricky la pone arriba, tiene que despejar, lo hace Periane. Pero el balón que le cae a Lolo. Otra vez Periane cortando la progresión entre Lolo y Abel. Cuidado con los pases, el balón ya se queda muerto en cuarta parte del campo. Esto está cada vez peor. Álvaro Lepe, conduciendo por banda izquierda, intentaba ponerla ahí arriba. Corta la defensa del retinto del balón que se va a fuerza, fuera de banda. Juega Rubén Marivés intentó el pase, la intención era buenísima. Ahora es Cristian, el balón para Sergio. Sergio García la pone al área, despeja la defensa del retinto. El balón rechazado que le cae a Lolo. Lolo intenta ponerla arriba para José. El envío es demasiado largo. Toda la ventaja fue para el guardameta Adri. El Nerva que sigue jugando. El Nerva que sigue jugando. Cuidado, Anguera. Uy, ahora ese balón ahí tras una serie de rechaces. Desde la parte derecha a la central Nerva le cayó a Anguera. Anguera no pudo dirigir bien su remate. Es otra opción que se pierde favorable al Nerva Club de Fútbol que lo sigue intentando. Bueno, sigue cayendo agua, discreción en este complejo deportivo Antonio Galindo. El saque de banda para el equipo riutinteño. Ahí prolongó de cabeza era José. Balón dividido. Cristian. Cristian que la pone arriba. Emanuel. Emanuel con el esférico. El envío buscaba o bien a José o bien a Lolo que entraba por banda derecha. Pero toda la ventaja fue para el guardameta Adri. Ahora la progresión del futbolista del Nerva la cortaba Emanuel. Era Anguera que está muy activo. Anguera con ese gran recorrido que tiene siempre en su carril. Se convierte puesto. Además tiene un hombre muy seguro defensivamente hablando. También tiene una opción de ataque importante. José. José con Lolo. El riutinto que trata de salir. Es Abel. No se pita nada. Abel a la derecha. Para Lolo pero el balón que se queda muerto. Y al final es Cristian el que tras tocar con su cuerpo manda para Álvaro Lepe. Álvaro Lepe hacia nadie. Corta otra vez la defensa del riutinto. Ahora el balón que lo intenta desllevárselo ahí. Abel en la lucha con Perianes. Cae al suelo Abel. Y se pita la falta. Pitan la falta sobre Abel. Falta que puede ser peligrosa la altura del vértice del área. Ahí está el riutinto que ahora se espereza que trata de buscar posiciones. Es el Lolo el que está preparado para tocar esta acción a balón partido. Ahí va Lolo. Le pega. Bueno, al tocar el balón perdió la verticalidad. Algo que está pasando ya con mucha frecuencia. Por eso ahora el partido se convierte en algo peligrosísimo. Ahí juega. Anguera. Estando de fuera adentro. Intenta meterse por el centro. El envío de Anguera. Anguera está ahora mismo echándose el equipo a la espalda. Él solo. Las últimas acciones de ataque son todas llevadas por la mano izquierda por parte de Anguera. Anguera, que lo está intentando, como digo, todo. Y no se le puede negar por lo menos la entrega que está poniendo el futbolista local. Es que es imposible. No sé, pues no me ha parado. No me ha mojado. Ahora pregunto, espérate. Bueno, cuidado. Oye, ese balón ahí sobre Abel. Estamos intentando consultar cuánto tiempo queda. La verdad es que nuestro cronómetro también, con la cantidad de agua, pues se nos ha quedado un poco para allá. Jugando el Nerva. Cuidado ahora, lo he dicho, cada balón puede ser crucial. Cualquier error, que el campo está muy mal. El centro por banda izquierda del Río Tinto intenta llegar el Alberto Domínguez. No pudo controlar. Por tanto, el balón para el Nerva, que trata todavía de salvar al menos un punto en este partido que se le puso muy complicado y que ahora mismo está con ese 2-3 que le venimos contando. El campo ya se va encharcando, se va levantando a medida que es pateado por los futbolistas. El Nerva que lo intenta ya los dos equipos están ya con más corazón que cabeza o posible calidad futbolística. Y es que ahora ya esto, jugar al fútbol es algo más que calidad. Es una cuestión de arrojo, tal y como está el terreno del juego. ¿Cuánto va, maestro? ¿Cuánto tiempo llevamos? Estamos en el 35 de esta segunda parte. 10 minutos, 35 segunda parte. Estamos a 10 minutos para llegar al final de un partido del que nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Ya les digo yo que nos vamos a acordar durante mucho tiempo. Juega el Nerva, que trata de poner ahí a la carga el último resquicio de ilusión que le queda. Es verdad que todavía queda tiempo, que puede pasar absolutamente de todo, pero desde luego está cada vez más difícil. Bien, ahora despejando de cabeza juega el Nerva. Si ven que a veces hay parones, es que es imposible, es que no puedo. Es que nos está cayendo aquí todo el agua del mundo y ya es que micrófono, libreta, todo. Es imposible. Juega el Nerva, es Antonio Manuel Galindo. Antonio Manuel Galindo, balón para Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa conduciéndole esférico, apoyándose en Álvaro Lepe. Álvaro Lepe con el balón, recorta uno, dos, la pone arriba. Ahí intentaba llegar Pelica. Vamos a ver, Álvaro Lepe ahí intentando hacer cabriolas y entiéndose de sus compañeros. Pero ahora es el Río Tinto el que trata de salir. El agarrón de Álvaro Lepe y será falta a favor del Río Tinto. Estima el colegiado que Álvaro Lepe, en ese intento de recuperar el balón, pues agarró al futbolista río tinteño. Vuelve otra vez a la carga el Río Tinto, ahora por la marca en izquierda. El balón se va muy desviado. Será saque de puerta para el conjunto local. Las bandas, el Río Tinto, que sobre todo en la primera parte, en esa carga de hombres como Lolo y el trabajo realizado también en la banda izquierda, pues se cargó mucho peligro para los futbolistas del Nerva Club de Fútbol en esa primera media hora en la que el Nerva se vio sorprendido de una manera importante. Bueno, ahora ya sí, ahora ya sí que estamos en menos de 10 minutos para el final y ahora ya sí que cualquier acción se puede pagar y de qué manera. Va a haber otro cambio en el Río Tinto. Va a entrar Alberto, otro Alberto, y se va a retirar por parte del Río Tinto. Creo que es Lolo, efectivamente. Lolo el que deja a su sitio. Alberto, balón, que juega aquí Rubén Maniviesa. Rubén Maniviesa arriba apoyándose con Abelardo. Abelardo al centro para Antonio Manuel Galindo, que trata de conducir a Álvaro Lepe, el que toca hacia la derecha. El balón se va a perder por línea de fondo. Toda la ventaja es para el Río Tinto, que será el que saque de banda. El Río Tinto haciendo cambios también para intentar gestionar, intentar ganar segundos al cronómetro. Pelica, Pelica la pone ahí arriba. No, hay hombre ahí que pueda recesionar ese balón. Con tranquilidad la sacó la defensa del Río Tinto. Ahora balón dividido, la lucha entre Anguera y Abel. Otra vez el saque de banda a favor del Río Tinto. Es Ricky. Ricky sacando aquí. No pudo llegar Alberto. Alberto que se lleva el balonazo además de Perlianes. Cuidado ahora es José. José tocó su envío en el pecho de Cristian. La vuelve a jugar el Nerva. Es Abelardo, Abelardo con Sergio. Sergio que la pone arriba. Ahí se echó al suelo el futbolista de Río Tinto mandando el balón fuera de banda. Juega Álvaro Lepe. Álvaro Lepe a la izquierda para Anguera. Anguera ahora no puede salir airoso de ese intento de recorte. Saque de bando para el Nerva. Ahora es Ricky el que despeja. Balón al aire. De cabeza Perlianes. Perlianes con Antonio Manuel Galindo que conduce. Intentaba el pase interior. La saca otra vez la defensa río Tinteña. Ahora es Cristian con la presión de Abel. Partido ya. Uff. Auténticos choques de tren y ahí se revuelven. Otro lío. Entre los dos futbolistas. Vamos a ir tomando otras posiciones para cuando acabe el encuentro. Está cayendo mucha agua otra vez pero nadie se mueve de este complejo deportivo Antonio Galindo. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. En varias ocasiones nuestro micrófono se ha quedado apagado, no sé si vemos todo bien, estamos en los últimos minutos de este partido entre el Nerva y el Riotinto, emocionante partido en el que nos ha caído todo el agua del mundo y en el que todavía queda mucha tela que cortarse, ahí atacaba el equipo Riotinteño. El Nerva que jugaba ahora y empezaba a meter ese paso en profundidad, la ventaja cae al suelo, el futbolista del Nerva, esta puede ser otra de las últimas grandes opciones del equipo local. La falta favorable al Nerva, como digo, estamos en los últimos compases de este partido. Nerva que trata de al menos salvar un punto, les pedimos disculpas también por toda la cantidad de problemas que estamos teniendo en estos últimos minutos. El micrófono con el siempre es que ha caído todo el agua del mundo. Vamos a centrarnos, a ver si Ale se decide por el rematapuerta, le pega Anguera. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Nerva Club de Fútbol! ¡Hasta el rabo todo es toro! Y el Nerva Club de Fútbol, Anguera lo ha vuelto a hacer. La clava por la misma escuadra y convierte el empate a tres. Golazo de Anguera, espectacular. Ya lo comentábamos también en la primera parte, que a Anguera le pega maravillosamente, que en algún que otro partido le hemos visto goles de una factura parecida. Y ahí estaba Anguera, que la ha puesto en la misma escuadra, inalcanzable para Camacho, poniendo el empate a tres. El Nerva, que va por lo menos a salvar un punto. Pero estamos ya en los últimos compases con lo que quiera descontar el árbitro del partido, el señor Adame Delgado. Y vamos a ver, porque todavía podría haber una imagen surreal, bastante enfadado. El balón para Abel, Abel K al suelo. El árbitro, que pita, ha pitado, falta. Bueno, pues ahora la falta es en el otro área. Si la hemos vivido a favor del Nerva, que ha supuesto el empate por la magnífica facturación de Anguera en el remate. Ahora la falta la tenemos en el otro área. Al borde del área está ahí esa falta, pitada por el señor Adame Delgado. Madre mía, esto es de final de Alfred Hisco. Por si el partido no ha tenido bastantes cosas. Encima, también este pilón final con una falta en un área que Anguera resuelve por la escuadra. Y ahora aquí están Jesús Real y Abel. Va a ser Jesús Real, le pega afuera. El balón lanzado por Jesús Real. Se va desviado. Seguimos con el empate a tres. Creo que estamos ya en recuperación de tiempo perdido. Vamos a ver. Madre mía. Qué partidazo el que hemos visto entre dos equipos. Que bueno, el Nerva que es segundo con 16 puntos. El Río Tinto es quinto con 12. Pero no me cabe la menor duda que el Río Tinto tiene que estar también ahí arriba. Con lo que le hemos visto hoy, ¿no? Es importante que estos dos equipos estén en categorías más superiores por historia, por equipo, por todo. Ahí el balón ahora dividido. Cada balón se lucha como si fuera el último. Y es que desde luego esto ya se ha convertido en una cuestión personal de unos y otros. Cuidado, ahí está el futbolista del Río Tinto el que la trata de sacar. Juega otra vez del Nerva. El balón ha salido por línea lateral. Se va a saque de banda. Vaya golazo el de Anguera. Anguera que este es su cuarto gol en el campeonato. Y dos de ellos han sido de falta magistral, este que hemos visto. Y otro que vimos también, no sé si fue, creo que el día del repilado en el primer partido. El balón ahora que se va directamente fuera. Esto está ya... Yo creo que ahora mismo ya lo mejor que puede pasar es que esto termine. Primero, porque yo creo que el empate es justo. Después del desgaste de los dos equipos, de lo que hizo el Río Tinto en la primera media hora. Y de lo que ha hecho el Nerva en el resto del partido. El empate quizás es lo más justo. Aunque ahí tentaba de evolucionar. Álvaro Lepe y final. Se acaba el partidito. Partido del que me voy a acordar toda mi vida. Empate a tres entre Nerva y Río Tinto en este derbi. El Nerva que continuará en las posiciones de arriba se pone con 17 puntos. Y el Río Tinto, pues que suma un punto más, se pondrá con 13. Habrá que ver qué es lo que hacen la jornada el Cruceño, el Zalamea y los otros rivales que están ahí arriba. Nada más. Entonces, discúlpenme. Hasta otra. Adiós.